¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. Hoy, martes 5 de octubre del 2021, nos acabamos de enterar cuál fue el personaje de Smash Bros. Ultimate. Y pues, la neta, como ustedes están en el futuro, yo ahorita estoy en el pasado, no sé cuál fue, pero estuvo bien perro, yo sé que te decepcionó, pero vale gorro y no era el que tú querías, yo lo sé. Puedes llorar en la caja de comentarios de esta onda, pero estuvo bien, estuvo bien el personaje que eligieron. Fue el pollito. ¿Cuál pollito? De peta. Ay, del pollo feliz. No. No. Era pollito, ¿no? Sí, que se llamaba Nora Nugget. Sí. Oigan, el fin de semana estuvo la opinión extra de The Last of Us, por si se lo perdieron, vayan a verlo. Y también estuvo el bendito stream de 6 horas de Persona 5 Royal. Ya se acabó esa onda, por fin. No, la neta, no, no, no acabamos. O sea, pasamos el palacio, pero pues no se ha acabado el pinche juego, entonces sigue. Y quién sabe cuánto tiempo más, pero va a seguir habiendo stream de Persona. Hoy en la noche no va a haber, específicamente porque, pues ya 6 horas, güey, no manches. Vamos a jugar Far Cry 6, así que espero me acompañen. El juego va a ser lanzado apenas esta semana, pero pues Ubisoft, el tío Ubisoft se portó muy amable y nos mandó copia para jugar antes. Entonces, acá los espero para echar relajo y ver qué onda con chorizo. Antes de eso, antes de eso, vamos a hablar de dos cosas que, pues se supieron esta semana, específicamente el día de ayer, sobre Metroid. Pues no específicamente Metroid Dread que se lanza el viernes 8 de octubre, sino cosas que habían pasado antes, ¿no? La primera de ellas es que, de acuerdo con... Ah, ah, perdón, ese no es, esta aquí. De acuerdo con el productor Brian Walker de Metroid Prime 3, el que salió para Wii, que se llamaba Corruption, que prácticamente es el último juego de esta saga y vamos a esperar la del número 4, estaba como que con la idea de hacerlo open world, o sea, un mundo abierto, y había quedado bien fregón. Digo, parte de lo que él comenta, el principal atractivo de esto era poder utilizar mucho más la nave de Samus. Y en este juego sí utilizas más que en otro la nave de Samus. De hecho, pues puedes mandarla a llamar y ataca y demás. Decían que tenía este modelito ahí que se llevaba a las juntas y todo el rollo, ¿no? De Papercraft, como para inspirar eso. Pero al final de cuentas no pasó. ¿Hubiera estado muy fregón? Sí. Hubiera sido algo que nunca hubiéramos visto en la saga Metroid... No, no, la neta no, o sea... Yo siento que Metroid Prime 3 Corruption es como que el más guiado, el más lineal de los Prime. Sin embargo, pues los otros también, o sea, el 1, por ejemplo, te va guiando. Si no tienes tal arma, la de hielo, pues no puedes abrir las puertas blancas. Si no tienes la de plasma, pues no puedes abrir las puertas moradas. Y así ha sido desde que tenemos memoria con los juegos de Metroid, ¿no? Ese prácticamente es el chiste. Hacerlo un mundo abierto, pues ya te permitirá cualquier lado a la Breath of the Wild, por ejemplo. Y ya le quita como que ese cierto encanto, ¿no? De ser un Metroid. Que el género Metroidvania es precisamente un juego que te muestra un mapa encerrado, te va dando ítems para progresar, 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 sin ese ítem. No puedes avanzar. Y ese mismo ítem te permite hacer backtracking y descubrir cosas que ya dejaste pasar que antes no podías agarrar, ¿no? Pues se perdería todo eso y pues sí, dejaría de ser Metroid. Pero miren, a Breath of the Wild le funcionó muy bien. El chiste es que esta onda, Metroid Prime 3 salió, ¿cuándo? Creo que en el 2011. ¿Cuándo salió Metroid Prime 3? ¿No te acuerdas? El Corruption. No creo. Era del Wii. No, por ahí, por ahí, ¿no? Pero hubiera sido mucho más adelantado. Evidentemente, pues, capacidades del Wii no lo iban a permitir tan cabronamente. Pero sí hubiera topado. Estaba muy peor. Y la otra noticia que les venía a traer es precisamente algo que tiene que ver con esto de limitantes tecnológicas. Y es que se reveló por Nintendo, por la página de Nintendo.com, el tamaño del archivo de Metroid Dread. El nuevo juego para Nintendo Switch de Samus. Y es de 4.1 gigas. 4.1 gigas. O sea, nada para lo que nos tienen acostumbrados actualmente los juegos. Juegos como, por ejemplo, Call of Duty que abarca como 100 gigas instalado y te manda a bajar un parche pesadísimo. Pues no aquí. Es más, cuando instalé... ¿Cómo se llama esta onda? Dragon Quest XI Adventure of Die. Esta onda me pidió una actualización de 3.2 gigas. Una madre así. Y esto es un juego completo a 4 gigas. Entonces, está muy cabrón. Hay que tener consideraciones. Número uno, puede que el juego esté bien cortito. Lo cual sería decepcionante. Número dos, que pues es 2.5D. Todo está modelado en 3D, pero pues nada más te puedes mover de izquierda a derecha. Y evidentemente salió para el Nintendo Switch, cosa que no implica gráficas 4K, ni una gran tasa de refresco, ni nada por el estilo. Comparado con otros juegos, ¿no? Y sobre todo, juegos que corren en consolas de última generación, como Play 5 y Xbox Series. Entonces, tomando eso en cuenta, se me hace un gran trabajo que lo hayan bajado a 4 gigas. Porque en algún momento, Nintendo había comentado que pudiera ser que midiera hasta 6.9 gigas. Aún así es poquito, pero que lo hayan bajado un 60% todavía. Chingón. Así pasan dos cosas. Una, no te preocupes por espacio en tu consola porque, pues, ¿quién no tiene 4 gigas disponibles? Y dos, Nintendo no tiene que gastar más en sus propias tarjetitas para mayor espacio, ¿no? Que es una de las quejas principales al momento de portear juegos al Switch. Que, ah, es que la de 8 cuesta tanto, la de 16 cuesta tanto y la de 32 vale tanto. Pues me doy por la más barata y que el resto lo descarguen de internet y me vale madre. No, te estoy viendo a ti Capcom con Mega Man Legacy Collection. Porque, hijos de su madre, qué gacho está eso que tengan que descargarlo con un código. Pero sí, esas son las noticias que les traía el día de hoy. Que, pues, es la semana en que se estrena Metroid Dread y tenemos que hablar de eso. Y, pues, mañana vamos a platicar del personaje de Smash. Ya que se calme todo, que esté tranquilito, que hagan su berrinche, que lloren, renieguen, pataleen porque no era el que ustedes querían. Ya que estemos calmados, entonces sí, vamos pensándole, vamos viendo qué significa. Vamos a ver qué otros anuncios nos da Sakurai de decir, pues, ya no va a haber Smash nunca más. Listo, me retiro. Ustedes ya lo saben, yo todavía no, pero, pues, mañana lo platicamos, va. Ahora sí me despido. Nos vemos hoy en la noche para jugar Far Cry 6 en stream. Y nos vemos mañana para más noticias de videojuegos. Hasta entonces, como siempre, despídete tú. Bye. ¿Eso qué? Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. Bye. Bye, dice ella. Ahora sí te escuchas. No lo sabemos. Lo vamos a saber. No lo sabes. Sea. No lo sabes. Ajaj. Para mí. Evening con el señor. Espeque me y creo la película. Para mí. Sí. Una vez. Hola though. Gracias.